Sí, la verdad que me siento muy satisfecho con eso, ¿no? Carlos Zárate, no sé si lo conocés, que es de acá de Pilar, vio la obra, y la obra se llama Telón Lento, nosotros la estrenamos hará unos tres o cuatro años, un año antes de la pandemia. Y bueno, la vio acá en Pilar, en el Piccolo Teatro, le gustó, se lo contó a una directora, Silvia Cauder, era una directora y maestra de teatro, que está afincada ahora en Pinamar, y me pidieron el libreto, la leyeron, pidieron luego la autorización para ponerla en escena, a mí, indudablemente, me hace sentir muy satisfecho, y ya la dieron en diciembre, la siguen dando ahora en enero, van a seguir en febrero, y luego creo que la van a llevar al festival provincial. ¿Tuviste la oportunidad de hablar con alguien que la haya visto, o vos por ahí tenés ganas en algún momento de ir a verla? Porque imagino que debe ser interesante ver cómo otros actores hacen lo que han desarrollado ustedes, ¿no? Claro, sí, sí, ellos muy gentilmente me invitaron al estreno en diciembre, así que fuimos a verla, y nos recibieron muy bien, y además, me encantó la recepción que tuvo la obra por parte del público, es una sala grande, el Teatro de la Torre, una sala más grande que el López de Vega, digamos, y estaba lleno, se agotaron las entradas esa tarde, no en mérito a la obra en esa oportunidad, porque no la conocían, sino en mérito al elenco que le estaba dando, pero luego en las otras funciones me comentaron que siempre se están haciendo a sala llena, que la obra ha gustado mucho. ¿Esto abre algunas puertas por ahí? Porque seguramente se va contagiando el rubro cultural que van informando sobre un poco el trabajo que vienen desarrollando ustedes hace tiempo. Ojalá que sí, espero que sí, en este momento yo me siento muy satisfecho porque hay dos obras mías que están rodando por la provincia, una es esta, Telón Lento, con el elenco de Pinamar, y otra es Tsunami, que están haciendo un elenco de Luján, y que ellos las están haciendo en gira por la provincia. Así que bueno, un poco lo que desarrollás, lo están disfrutando en distintos lugares, y ¿cómo vienen trabajando ustedes para lo que va a ser el reinicio del 2023? Bueno, nosotros terminamos el año con una comedia que en paz descanse, que la dimos en noviembre, pero como ya terminaba, digamos, el año teatral nuestro, tuvimos que suspenderla con dos funciones, nada más, que se dieron también con el teatro lleno. O sea que pensamos reponerlas en el mes de marzo, con unas cuatro funciones más, más o menos, o seis, depende de la cantidad de público, y luego estamos preparando para esta parte del año dos nuevas obras, una la empezamos a ensayar ahora en febrero, que se llama Sombras de una sombra, también es una obra mía, es una comedia dramática, y para más adelante, también otra comedia mía en esta oportunidad, que es un, pero esta sí, comedia, comedia, totalmente comedia, que creo que se llama Almacén Campero, pero todavía el título no está fijo, si está fijo el reparto ya. Bueno, ¿qué se hace estos días seguramente? En los que no están habituados al día a día, al estreno, a la obra, ¿se escribe un poco? ¿Cómo es la actualidad de Manuel Vázquez en estos días? Sí, estoy escribiendo, estoy escribiendo bastante de teatro, estoy repasando cosas que ya tengo escritas, y estoy corrigiendo, para ver si se pueden poner en escena, también estoy escribiendo una novela, y también estoy leyendo, estoy leyendo mucho, aprovechando este periodo de descanso, digamos, estoy leyendo mucho teatro, para ver de incorporar algunas obras, el año que viene también, no el año que viene, este año, en la segunda parte del año. Manuel, la última, en cuanto a balance, tiempo atrás te preguntaba, si habría nuevas salas de teatro, ¿esto ha cambiado, ha mermado, o ha sido la actualidad que tenía cada grupo teatral, continuaba lo que es la sala, el pico del teatro, con mucha cantidad de gente disfrutando las distintas obras? Mirá, yo, nosotros ya teníamos siempre el teatro con un público fijo, que llenaba en determinada cantidad de funciones, pero yo ya vaticiné que la apertura del teatro Gran Pilar iba a favorecernos a todos, porque iba a traer más gente a la plaza, iba también a colaborar con que la gente se habitúe más a concurrir al teatro como una opción de fin de semana, y también el hecho de las funciones de todos los elencos locales en el Lope de Vega, que como sabemos están todos los sábados, bueno, durante, digamos, de marzo a noviembre, con elencos locales dando funciones. O sea que todo esto ha contribuido a duplicar prácticamente la cantidad de gente que asiste al teatro, o más, a triplicarla en algunas oportunidades. También favorece mucho esto, esta nueva adecuación que se ha hecho en la plaza, o sea, la plaza es un lugar interesante para poder estar, con los bares abiertos, con gente dando vuelta hasta más tarde, con mucha más seguridad, la gente ya no tiene ese resquemor de venir al centro de Pilar. Entonces esto ayuda mucho para todos, y también este polo gastronómico que se está haciendo en el centro, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que hasta hace un tiempo la gente salía del teatro a las once de la noche y tenía que irse al kilómetro cincuenta, para si quería comer una pizza, comer algo, y sin embargo ahora puede quedarse en el centro de Pilar. Esto nos viene muy bien a todos y nos pone muy contentos. Mi pronunciación siempre fue perfecta. ¡Bravo! Lo más fuerte que ha dicho en todo el día. ¡Fue, Cecilia! ¡Fue! Yo qué voz, le pondré un poquito más de pegamento a la prótesis para que no te juegues tan mala pasada. ¡Fuera! ¡Agranda, granda, porque no! ¿Y esta es tu firma? Con él, hay poxa para poner la firma. ¡Fuera! ¡Gracias!